Un vehículo más que una necesidad es un lujo, pues sabe usted lo que paga por cada automóvil que posee? Iba aplicado a los materiales y piezas para el ensamble del automóvil al comprarlo en agencia. Impuesto por pago de derecho para placas, tarjetas de circulación y calcomanías. Pago de licencia para conducir. Iba aplicado a póliza de seguros, contrarrobos y accidentes. Impuesto por verificación de emisiones contaminantes. Baja del auto después de venderlo y cambio de propietario. Tenencia y reemplacamiento. Que por cierto, estos dos últimos conceptos recientemente fueron materia de un encontronazo entre diputados del tricolor y los de la oposición. A propósito de ello, le comento que la tenencia vehicular es un impuesto que alcanza a las personas que están registradas como propietarios de automotores, que por cierto nuestra entidad rebasa los 280 mil. Este gravamen no es de alcance nacional, ya que cada estado puede determinar su aplicación. En la actualidad son muy pocos los estados que lo pagan. Y como dato curioso le digo que surgió en 1962 por mandato del presidente Adolfo López Mateos, solo con carácter temporal, para financiar los Juegos Olímpicos de México 1968. Sin embargo, este impuesto, por lo menos en Nayarit, llegó para quedarse. Respecto de lo anterior, escuchaba que en su último informe de gobierno, rendido hace un par de meses, el titular del Ejecutivo anunció que el próximo año será el último que se cobre el pago de tenencia vehicular y que lo recaudado se invertirá en la educación. Pero entonces recordé que el año pasado, por allá en diciembre, el Secretario de Administración y Finanzas dijo a los medios de comunicación que debido a la millonaria deuda financiera heredada por el gobierno anterior, se seguirá pagando el impuesto sobre la tenencia hasta el año 2032, porque representa una captación de alrededor de 250 millones de pesos. ¿A quién le creemos, pues? Por lo pronto, vaya preparándose para pagar el año que entra y probablemente 17 años más. Buenas noches.